hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo salir del modo android recovery vale en tu celular samsung galaxy s7 edge seguramente habrás entrado en este modo sin querer y ahora no sabes cómo salir vale entonces os voy a enseñar en este tutorial y para salir es muy sencillo simplemente vas a presionar el botón de abajo para ir hacia abajo el de arriba para ir hacia arriba vale volumen más y menos para ir hacia arriba o hacia abajo vale quizás estés aquí abajo vale y no sabes cómo subir o algo le das aquí para ir hacia arriba vale y para confirmar la opción que sería reboot system now para salir del modo recovery vas a presionar el botón de bloquear el teléfono vale este de aquí lo presionas para confirmar la opción que sería la primera para salir el teléfono se va a apagar vale se va a apagar se va a volver a encenderse y cuando se encienda del todo ya habrá salido del modo recovery ok chicos entonces bueno chavales este ha sido el tutorial de hoy espero que os haya ayudado si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial